Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok y en este cuarto episodio de la serie de Tailandia vinimos a la famosa Kaosan Road. Conocida por ser la calle de mochileros de Bangkok, Kaosan Road es también una de las zonas más movidas de la capital, fundamentalmente cuando cae la noche. El origen de Kaosan Road data de 1892, cuando el rey Rama V estableció aquí el mercado de arroz más grande de toda la ciudad. Kao significa arroz en tailandés y de ahí surge el nombre. Entre 1970 y 1980 se comenzaron a abrir alojamientos baratos y ahí empezó la historia de esta famosa calle. Hoy en día, Kaosan Road es quizás el núcleo de mochileros más grandes del mundo, incluso más que el pajar ganch de Delhi, que para quien me conoce y viene siguiendo el canal, no me gustó para nada en nuestro paso por India. Si no sabes por qué, acá arriba te dejo el link para que veas qué nos pasó en Delhi. Siguiendo con Kaosan, en la película La playa de Leonardo DiCaprio ya llamaban a esta calle el centro del universo para mochileros y es justamente porque es esta la calle donde se encontraban los albergues más baratos de toda la ciudad en Bangkok. Poco a poco, la llegada de mochileros a esta calle fue creciendo y el rumor se fue extendiendo hasta llegar a ser hoy en día la calle de los mochileros en Tailandia. Son 500 metros de calle repletos de guest houses, hoteles económicos, restaurantes donde pueden degustar todo tipo de comidas, bares, boliches y un sinfín de puestos donde poder comprar ropa y por supuesto practicar el delicado arte del regateo. ¡Suscríbete al canal! Si venís en estas semanas durante el mes de abril es bueno que sepas que aquí es uno de los lugares donde se celebra la fiesta del agua, la fiesta del Suncrank. Todos los años, entre el 13 y el 15 de abril y debido a que hace mucho pero mucho calor, la mayoría de las personas salen y se mojan entre ellas para bajar la temperatura. En Kaosan Road dura tres días y todo el mundo puede andar por ahí con sus clásicas pistolas de agua mojando gente a lo loco. Así que ya sabes, si venís, no tenés una y querés sumarte a la fiesta, podés encontrar en los 7-Eleven que tienen todo lo que te podés imaginar y es también una parada obligatoria y recurrente acá en Tailandia. Para llegar, la calle no está comunicada directamente con una parada de MRT o BTS, por lo que la mejor forma de llegar es en taxi, tuk-tuk, autobús o barco. Las líneas de bus que te dejan cerca son la 3, 9, 32, 39, 44, 53, 59, 64, 79, 159, 503, 509 y 511. Y aunque parezca que estamos jugando al bingo y tengo casi cartón lleno, son varias las líneas que te acercan acá a Kaosan Road. Si no querés recordar y anotar tanto número ni gastar más en tuk-tuk o en taxi, te recomiendo que vengas en barco, darás un paseo a través del río Chaopraya, te bajás en el muelle Tampraatit y estás a tan solo 5 minutos caminando de Kaosan Road. Los barcos que hacen de transporte público en Bangkok son realmente muy pero muy baratos y llegas por 10 bahts, menos de 30 centavos de dólar. Así que realmente podés llegar al lugar pagando muy poco y es realmente una ganga. Bueno gente, así llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si así fue, destrocen el botón me gusta para que esta pequeña comunidad de viajeros siga creciendo y si todavía no te suscribiste, considera hacerlo. Nos vemos en unos días en un nuevo episodio y en una nueva aventura acá por las calles de Tailandia. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chau chau.